Mírenlo aquí ahora, no lo tenemos más cerca, mírenlo aquí. La palabra San Pedro, miren la oscuridad allá. ¿Lo ven? Ya aquí tenemos algunas luces apagadas, aquí también tenemos luces apagadas. Allá en el fondo, mire allá, hay tres prendidas y tres apagadas. Miren, se ve, esta parte aquí, también las de afuera están prendidas, las de adentro siguen apagadas. No sé si es un plan, ¿verdad?, para luego prender, qué sé yo, la parte de adentro. Una vez ya esté preparado todo, y tengo fe de que esa parte, San Pedro, me parece que lleva una gran, estoy confiado en eso, creo que sí, esa parte. Vamos a ver al final, de que si está quedando chulo, está quedando chulo, ¿verdad? Pero vamos a ver la parte final ya, para ver cómo va a quedar en todo esto. Gracias.